La siguiente animación es apta para todo público. Les dejamos con el Dr. E. que tiene una importante información. Muchas gracias. Hoy hemos venido hasta acá con mi compañera. Con su compañere. ¿Cómo? Se dice compañere. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Lenguaje inclusivo. Es fácil. Cambia las últimas letras por una E. Ok. O sea que en vez de decir señoras y señores, puedo decir señores. No, ¿está lo que? Para eso mejor diga señores y señores. ¿Y las señoras? Pero bueno, la cosa es que tenemos una información importante para todos. Para todos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es que usted dijo todos, ¿eh? Se dice todes. Es un poquito confuso el lenguaje. Es cambiar una letra. Tampoco es China-Mandarín. Es saber usar la letra E. No solo la E. Es saber usar la A. Inclusive la O. Eso. Inclusive. Lo dijo bien. Sí, pero se refiere a incluir algo. No le cambió la letra. Lo dijo bien. Sí, lo dijo bien. Lo dijo mal. Sí. Pero, ¿dónde sacaron que hablar así ayuda en algo? A ver, perdón, doctor E. Pero las personas más importantes del mundo están hablando así. ¿Quién? ¿Una tal Jennifer López? ¿No le suena casi? A ver si entiendo. Lo que este lenguaje propone es que en vez de cambiar interiormente y ser mejores personas, mejor cambiar las letras. Exacte. Es mucho más fácil el cambio. O sea que ahora puedo decir la calor. ¿La calor? ¿Dotores? ¿Sabe lo ridículo que se ve hablando así? Se ve estúpide. Chucha. Chuche. ¡Todos nosotres somos un ejército de compatriotes libras! ¡Yo soy Capricornio, compañero! ¡No soy tu compañero! ¡Soy tu compañere! Si alguien, Mario, es no binario o transexual y prefiere identificarse como ella y no él o ella. Es completamente ridículo, ¿sabes? Es completamente ridículo. Pero no para ella, porque es su identidad, ¿no? Pero tú no puedes indicarte de esa manera tan excepcional, utilizando un lenguaje distinto. Es completamente ridículo, ¿sabes? Bueno, yo no me veo hablando en neutros. Yo creo que vamos hacia una separación del español en lenguas distintas, ¿no? Si cada sector social va a determinar la manera como debe ser expresado ese sector, yo creo que ese es un camino hacia la confusión.